¡Sí! ¡Sí! Yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país ¡Enamorada! Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente Los brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! ¡Vaya y se encuentra! Vamos a hacer este Para presentar